La Seña Juana La Seña Juana La Seña Juana Se pasa el camino con su medalla Se pasa el camino con su medalla Con su medalla Su bala en la mano y su flero de paz Su bala en la mano y su flero de paz De que vive el rocío con la misma intensidad Viviendo a todo el camino Bailando en pelopino Año tras año igual La Seña Juana La Seña Juana Baila sobre la arena de madrugada Baila sobre la arena de madrugada De madrugada Y toda la cantera Mientras le cantan Y toda la cantera Mientras le cantan Es que vive el rocío con la misma intensidad Viviendo a todo el camino Bailando en pelopino Año tras año igual La Seña Juana 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 La Seña Juana